Jugadores y equipos NBA Hoy, Russell Westbrook Este base de los Oklahoma City Thunder forma con Durant una de las mejores parejas de la NBA, suman victorias, triples dobles Solestar y sobre todo ¡Cero anillacos! Cuando hablamos de Russell hablamos de moda Es el creador de la marca Rotera Hylfinger O lo que es lo mismo, la moda hipster ¡Y a quien lo libramos de los hipster! Además tiene la exclusividad de esta ropa junto a su excompañero y hermano hipster, Harden ¡Horteras! ¡Tu traidor no llevas nuestra ropa! ¡Pues te mancho! ¡Me da igual! ¡Tengo más! ¡Pues te mancho la barba! Como curiosidad para el que no lo sepa el actor que hacía de Steve Walker de pequeño era Russell Westbrook No se preocupe Todo está calculado, observe ¿He sido yo? Es un tío majo, simpático Incluso ayuda a despertar a alguien que lo necesite Pero una cosa La mano dásela siempre En el juego Westbrook es un rayo velocidad, explosividad Bueno Y locura Mucha locura Además es un imitador de Garnet Pero en plan marca blanca ¡Que me quiero ser como Carrigan! ¡Aguien lo muepe! Tú no puedes hacer eso ¡Ras! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah! ¡Pues no! Es un animal, no lo digo yo Lo peor de todo es que si pensamos que viste mal ¡No lo hemos visto bailar! ¡Bailar! ¡Esto es verdad! ¡Esto es Dato! ¡Esto de la escuela no ¡Esto es? ¡Esto es Dato! ¡Esto es Dato! ¡Esto es Dato! ¡Esto es Dato!